Antioqueñita 1 Dorado mañana Cafeterito tarde Zamán de la suerte Chontico Díaz El Paisita 1 Fantástica día Pijao de oro Sorteo Super Astro Sol La Culona día Sinuano día Caribeña día Sorteo El Motilón tarde Dorado tarde Antioqueñita 2 El Paisita 2 Chontico noche Cafeterito noche La Culona noche Fantástica noche Sorteo El Motilón noche Sorteo El Motilón noche Dorado noche Dorado noche Sinuano noche Caribeña noche Sorteo Super Astro Luna Sorteo Super Astro Luna Fue que cidió